Familia de Abuelita Lucha. Sus bisabuelos paternos, o sea, por parte de su papá Carlos Lobatón, fueron José Leandro Lobatón y María Ignacia Moreno. Su matrimonio fue en la ciudad de Los Ángeles, a 3 de diciembre de 1823, se celebró el matrimonio de José Leandro Lobatón, ciudadano mexicano, de 29 años de edad, natural del pueblo de San Dionisio y Auquemecan, Tlaxcala, y de 2 años al presente, vecino de esta ciudad en esta feligresía, hijo legítimo del difunto Marcos Marcelo Lobatón y de Bárbara Gertrudis Lima. María de Ocotlax Ignacia Quintanilla, ciudadana mexicana de 26 años de edad, natural de la ciudad de Tlaxcala, y de 11 años al presente vecina de esta feligresía, hija legítima de Mariano Quintanilla y de Bárbara Moreno, difuntos. Los tatarabuelos de Abuelita Lucha, según lo que indica esa acta de matrimonio, fueron Marcos Marcelo Lobatón, Bárbara Gertrudis Lima, Mariano Quintanilla y Bárbara Moreno.